Y te hablarán, ay como cuando tú estás conmigo Y hasta creerás, que te dirá Mami te quiero Pero si una tarea Y te hablarán, ay como cuando tú estás conmigo Y hasta creerás, que te dirá Mami te quiero Pero si una tarea Mami te quiero Pero si una tarea Y te hablarán, ay como cuando tú estás conmigo Y hasta creerás, que te dirá Mami te quiero Pero si una tarea Y te hablarán, ay como cuando tú estás conmigo Y hasta creerás, que te dirá Y hasta creerás, que te hablarán, ay como cuando tú estás conmigo Y hasta creerás, que te hablarán, ay como cuando tú estás conmigo Y hasta creerás, que te hablarán, ay como cuando tú estás conmigo Y hasta creerás, y tú estás conmigo